¡Ventura! ¡Zoe! ¡No! ¿Zoe? ¡Zoe! 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 ¡Zoe de Renault! ¡Zoe más grande! Bueno, vamos a la gama 100% eléctrica. Eso es. Cero emisiones. Con esto podemos ir por todos lados. Pues quiero decir, podemos entrar dentro de Madrid Central, podemos... Bueno, con el tiempo se van a poner en los centros de las ciudades seguramente. Sí, en las ciudades más importantes. Con donde haya emisiones, cero. Con lo cual, este tipo de coches son con los que vamos a poder entrar en esos lugares. Eso es. ¿Cómo se carga? ¿Qué? Yo te... ¡Dale! Yo te abro el... ¡Gabriel! Dale, Gabriel. Mira. Buenaventura. ¿Eh? Por aquí, cargamos... Bueno, por aquí se mete el... La pincita. A ver. Esto ya es para nota, ¿eh? Eso con el tiempo. O sea, con el tiempo... Bueno, ahora veremos a ver cómo se hace, porque aquí no tengo yo... Porque voy a preparar algo que se vea, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Bueno, ahí cargamos y de ahí directamente al enchufe. Hay diferentes tipos de cargas. Hay cargas más rápidas, cargas más lentas. Dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros en casa y del enchufe que usemos. ¿Vale? Sí, si lo vamos a dejar toda la noche, pues de una manera. Si es para un ratito, pues también. Ya cada día hay más zonas de electrificación en las gasolineras. Sí. Y bueno, vení y probarlo porque merece la pena, ¿eh? Es eficiente como el solo. Sí, la verdad que... ¿Arregamos o qué? La verdad que es un coche por dentro. La verdad que es... Venga, monta y hámonos. Está bonito, bonito. No te enrolles que no nos da tiempo en la cocina. Mira. Y como siempre, ya conduzco yo. Aventura. Venga. Vaya cambio, macho. Qué cambio. Parece que estamos en Gourmet, en Madrid. Sí. Pero esto es impresionante. O sea... Estamos viendo unas elaboraciones algo exageradas. Bueno, y aparte de la presentación y... Y bueno... Sí, sí. Las cámaras se ven todas nuevitas y se queda miedo hasta tocar el cristal, joder. Sí, sí, sí. La verdad que venir a verlo, ¿eh? Eh... Como siempre, la parte del pollo separada de lo que es cerdo, separado de lo que es cordero y separado de lo que son los preelaborados. Eso es. El pollo, todo pollo, pues eso, de producción controlada. Ajá. Aquí tenemos lomos de cerdo adobados, secretos, solomillos de cerdo, todo duroc, por lo que veo en esta parte. El duroc es un tipo de cochino. Sí. Que, por cierto, tenemos por aquí, por la zona, tenemos bastante también. Bueno, paletillas, patas, costillares, todo por separado. Y ahora, en los preparados, la verdad que es digno de venir a verlo, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a entrar en una nueva parte de los preparados. Desde las tipas de hamburguesas, croquetas, cachopos, que están tan de moda. Ah, eh. Croquetas, para hacer asados con el costillar entero. En el carrer ahí. Sí. En el carrer ya preparadito. Ya preparado, o sea que, la verdad, de puro lujo, ¿eh? Chuleta Bat. Chuleta Chu. Chuleta Bi. Chuleta de Baculo Villa del Monte. Angus. Y, ojo, buenos precios, ¿eh? La verdad que tenemos unos precios espectaculares. Bueno, y vamos a pasar para allá, que estoy viendo hasta los asados, joder. Mirad, morcillos, simplemente para asarlos o para guisar. Unos filetes de añojos, las terneras, para hacer el filetito, el troneló. Pero vaya, nosotros hoy vamos a lo asequible. Hoy vamos a hacer costilla de cerdo. Costilla de cerdo. Con lo cual, nos vamos a ir a coger la costilla de cerdo, que la tenemos justo ahí enfrente. Sí. Y ya veremos a ver si cogemos ibérico o cogemos de terbel, porque aquí hay variedades para... Claro, eso es lo bueno. Y bueno, vamos a la de terbel, que tiene un poquito más de chicha. Y si no lo creéis, venid y ver. Y ver todas las obras nuevas que se están haciendo en el campo, que la verdad, que están espectaculares. Hola, chichón. Muy buenas. Hola, majos. Vamos a hacer hoy un cardo un poquito especial. Es un cardo que tiene sabor a arcachofa. Ya ves que las hojas no son las típicas del cardo, el color tampoco es igual. Bueno, esto viene de cintrohérico. Lo ha traído Laura. Y hoy vamos a probarlo. Y lo vamos a hacer guiseo con un poquito de costilla de cerdo. Buena costillita. Buena costillita. Bueno, entonces tenemos el cardo con los ingredientes, el cardo con el cardito este raro, un poquito de harina, almendras, ajo, cebollita, un poquito de caldo. Un caldo, este es un caldo de verduras, pero vaya, si tenéis un poquito de caldo de carne en casa, pues lo tengo con, yo que sé, las mismas carcasas del pollo que queréis servirlas un poquito y hacéis, bueno, pues eso, un caldito. Y la costillita de cerdo. La hemos adobado un poquito con un poquito de soja, aceite, sal y pimienta. Muy bien. Sí, para que le de un toquecito. Para que le de un toquecito. Vamos a pelar el cardo. Venga. Venga. Venga, va. Venga, bat. Bat oso. Para cortarlo aquí. Cortar el tronchi. Igual a la hostia que la preparo. Perfecto. Está diferente, eh. Pues sí. Esto en Madrid, en la zona de Madrid hay cardos que son parecidos a estos. Sí. Son mucho más pequeños que los nuestros, los... ¿Qué has matado el bicho? Sí. Bicho bat. Bicho bat. Coge la parte de dentro. Sí. Cogemos las más tiernitas, ¿no? Sí. Mira. Esta parte blanquita. Ah. Bueno, esta parte es buena, eh. Mirad cómo se nota que esto viene del campo. El gusanito ahí rico. Hombre. Hombre, hombre. Igual a... Hostias, es bueno, eh. Va encargo. Mira toda esta parte. Mirad. Es que... Sí, sí. Mirad. Tiene buena pinta. Tiene una pinta que va buenísima. Bueno, vamos a ir hoja por hoja. Sí. Voy a... No sé. Voy a peorarlo. Está así del revés. Bueno, para limpiar el cardo sencillito. Cogemos desde la parte de arriba hacia abajo. Quítale. Quítale. Si vemos que tiene mucho hueco, muchos agujeritos... Sí. Intentamos coger la parte... Un poquito más, ¿no? Le podemos quitar. No mucho más, pero sí una parte más. Mirad. Así está bien. Y ahora limpiar. Perdón. Lo has hecho a DVD. No. No. Me parece... Quitamos un poquito las puntitas y ya desde arriba vamos quitando con la puntillita. Esto se hace rápido. El cardo, la verdad que se ha unecido en ese sentido. Lo que limpias cuesta. Sí. Todo cuesta. Todo cuesta. Pero rapidito. Toda verdura fresca al final cuesta limpiarla. Y es el principal secreto que tenemos con el cardo, ¿eh? El... Y con cualquier verdura. Sí. La limpieza. Una vez que lo limpias, toda la verdura suele ser tiernita. Ya está. Y ahora simplemente, pues, a cortar al agua. Eso es. Porque esta parte de adentro, esta no la vamos a poder limpiar. Entonces, tampoco... Tampoco ahí vamos a encontrar hebras. ¿No? No. Esperemos que si nos sale alguna, pues, se la vamos quitando y listo. Pues que con un cardo vamos a tener para todos, ¿eh? Hombre. Yo pensaba que, tal y como lo había visto así de pequeñitos y... Y tal, decían como esos. Vamos a tener que limpiar media docena cardo para los que estamos. Pero no. Hemos tenido... Suertecita. ¿Tienes ferias ahora, Gaby? Pues ahora vamos a empezar ya. Sí, pues no. Ahora, ya sabes, en abril ya tenemos todo seguido. Y las jornadas de la verdura, la Semana Santa... Sí. Pues tenemos todo. Entonces, al final, pues a tope. Calorra este año vamos del tirón, como en todos los años. Sí, sí. Jo. Pero abril va a ser un mes bueno. Va a pegar una buena inyección, que nos hacía falta, ¿eh? Sí. A ver si... Nos hace falta. En el mundo tenemos un poquito de cordura y vuelve todo a la normalidad, pero con cordura. Sí. Y sobre todo los precios, porque, vamos, estamos pasando malas rachas todos, ¿eh? Sí. No ya solo las empresas, sino ya las familias que con un sueldo mínimo tienen que pasar. Se está poniendo una cosa muy complicada. Sí. Y menos mal que ya el invierno ya vamos con el buen tiempo y que no tenemos que enchufar tanto la calefacción. Sí. Porque si no, si esto hubiera sido en diciembre, no sé qué hubiera pasado. Yo creo que todos a pedir... No. A ver. Pues sí, hubiera sido complicado, ¿eh? Me limpio una de estas. Límpiate una de esas. A ver. Esas son ya muy pequeñas. Esa más está... De esta manera, en una cuadrilla de anormales hay sueltos por el mundo, ¿eh? Sí. Cuando no aparece, una aparece otro, ¿eh? Sí, sí. Joder. Madre mía. Joder. No lo sé, eso es mucho tiempo ocioso. Cago en esos. Tenían que ir a picar piedras y después pensar lo que hacen. Después pensar. No, si picarían piedras no... Uy, la madre que lo van a parir. Seguramente no harían eso. Qué asco más grande. ¿Has visto el color? Que es verde, verde. Sí, sí, sí. Es que... Es totalmente diferente al cardo. Lo va a cocer simplemente... Podríamos hacer una blanqueta. Tengo preparada ahí la harina, por si acaso. Que la blanqueta, al final, es diluir un poquito en el agua hirviendo la harina. Para cocer el cardo, pero lo va a cocer directamente... Sin nada. Sin nada. Sí. Va a coger esta otra hoja gorda. Y a ver cómo sale. No he hecho nunca, ¿eh? Este tipo de caja. Hoy lo vamos a probar, ¿eh? Lo vamos a probar nosotros y lo van a ver ustedes. Bueno, vamos a terminar de limpiar el cardo. Lo cocemos con el agua y la sal. Y enseguida volvemos. Mira, Gaby, lo tenemos ya casi cocido. Y este que le vamos a llamar cardochofa. Cardochofa, sí. Cardochofa. Como tú. ¿Veis el color tan bonito que ha cogido? Sí, sí. La verdad que tiene un color espectacular. Bueno, pues yo creo que con esta textura nos va... Con lo cual apagamos y lo dejamos en el agua. Vamos a coger la costilla y vamos a pegarle ya... Unos cortes. Vamos a empezar a guisarla. Venga. ¿He hecho un poquito de aceite aquí o...? Sí, echarle un poquito de aceite. La cortamos. Tiene magra, eh. Si no, no tiene gracia. No va a comer a más verde. ¿No? ¿O qué? Sí, no, digo que la costillita que tiene es bien de magra. Eso. Tiene que tener chicha pa... 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 Pues eso. Esto ya está cayendo. Esto ya está cayendo. Sí, ya lo tienes. Bueno, repartimos un poquito. Y vamos a marcar la costillita, la vamos a guisar con un poquito de cebolla. Gracias, Oscar. ¿Le das tus vueltas? Te voy dando vueltas, sí. Pasa. Pasa, mira. Esto. Buena costilla, eh. Joder, por eso es lo que te estaba diciendo. ¡Marrano bueno! ¡Ah! En puta parida, te decía... ¿Eh? En puta parida. Joder, te he entendido en puta parida, digo... No, a ver, antes yo tenía oído, no sé si será cierto o no, ahí no soy un lumbreras. Bueno, ni en muchas cosas, pero bueno. Que los mejores jamones salían de puta parida. O sea, de la puta que había parido, que eso lo tengo oído a los mayores. ¿Qué es verdad? Pues no lo sé, pero... Yo a mi padre también, y además, cuando se curaba los jamones, los pedía siempre de... Como dices, de... De puta parida. De puta parida. Sí. De lecho a una parida. Me acuerdo, difunto francés, el negro, que ni era negro ni era francés. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Pero bueno, tenía dos motes que tenía... Menú pedazo camarero, menú pedazo cocinero. Sí. Y me acuerdo, siempre bajaba a los postes cuando hacían... En la bodega, que hacía menú riojano. Porque claro, hacía patata de San Adrián. Sí señor, del pueblo de Alfredo. Que todo no te cortes. No, ya está. Eso no es... Eso es un... Pero ya vas a cortar tú. Claro. Porque si no, va a poner yo todo como un cristo. Venga. Además que este... Este sangra bien, eh. Yo es que soy de sangre roja. Sí. Ni azul, ni verde, ni amarilla. Está bien afilado, eh. Ten cuidado. Ya lo veo, ya. Eso. Por estar escuchando lo que no tenía que escuchar. No estar atento a lo que tenía que estar. No, no. Pues... Y... Y... Y la verdad que siempre... Llegabas y ya te tenía preparado el vermucito, ya te tenía preparado para nada más que llegar, ¡pum! Porque te llevaba siempre unos mil hojas. Se decía de chaja. Ve de hojaldre. Al hojaldre llamaba chaja. Joder. Como... Es así que cuando cortas se desvenuza. Entonces esto es chaja, chaja. Y... Que tengo buenos recuerdos de aquel caballero. Vea. Echalo. Pues uno de los pioneros en hacer menús en las bodegas. Sí, porque se empezó en Gurpegi, la antigua Gurpegi. La antigua Gurpegi Muga. Sí. Y... Eh... Bueno, no os he dicho, esto a fuego potente, ¿eh? Sí, para que no os importa que se toste un poquito, ¿no? No pasa nada. Además, estando a fuego potente, ahora le vamos a echar una gotina más de aceite. Sí. Mira cómo huele ya. Dale un poquito al... A la extractor. A ver, nuestro amigo Javier Cortés venda muchas vitrocerámicas de estas auténticas. Ya me ha preguntado gente, ¿eh? Por ellas. No me extraña. Mi sobrina se ha comprado una. Sí. Hombre, la verdad que el que pueda tener una islita de estas en casa, pues eso es... La islita y que ya no tienes que hacer extracción para... Eso es. ...para los humos ni... Ni nada. Bueno, vamos a coger un poquito de vino blanco. Hecho. Y échale... Un poquito de puerta vieja. Venga. Un poquito. Un poquito. A cual cobar. Ahora lo que vamos a hacer es dejar que se reduzca un poquito el alcohol. Sí. Y se vaya. Claro, que tampoco... Todavía, todavía... No te has cortado tanto, chicos. No, pero todavía sigue. Me molesta. Sí. Una tirita... No, no. Que nada de pata. Ahora, en cuanto eso... Venga. Ahora esto, vamos a echarle el vinito blanco, que se lo hemos echado ya. Lo vamos a dejar reducir... Pues... Un par de minutitos. Y enseguida le vamos a echar el poquito de caldo que tenemos ahí. Lo salaremos... Y lo dejaremos cocinar un poquito, ¿no? Y lo dejaremos cocinar... Media horita. Media horita. No creo que más. Media horita. Porque tiene bastante chicha la costilla y se tiene que... Tiene que despegarse del hueso. Dale un ratito. Si es plau. Voy. Ya está. Y a fuego... Echale un poquito de sal, Gaby. Sí. El fuego, ¿cómo se lo deja? Se lo deja. Ahora a tope y una vez que hierva, lo vamos a tapar a fuego despacio. Ahora ya está hirviendo. Perfecto y correcto. Lo dejamos... Trae la tapita. Tapina, güey. Si la encontramos... Que eso va a ser para nota, ¿no? Ahí, ahí, ahí. En la zona tapas. Pues... ¿No? Y ahora bajamos un poquito el fuego. Bueno, ya ha regulado el mismo. Y lo dejamos media horita. ¿Vale? Venga, enseguida volvemos. Ahora. Con la tirita ahora. Costillita encebollada. Costillita encebollada. Esto le podríamos echar perfectamente dos huevitos ahí a escalfar. Va. Y a comer. Tenemos aquí un almuerzo de... ¡Oh! Pero vaya. ¡Qué hambre! Vamos a picar un poco, a moler un poco la almendra. La almendra. Sin tostar, ¿eh? Le echamos un poquito de sal. Tenemos ahí, ¿no? Sí. Así huele mejor también. Y ahora... Pues eso. A picarla un poquito, a molerla. Después tenemos un poquito de perejil, ¿o qué? Ya que te ha ayudado, Alfredo. Venga. ¿Cómo lo ves? Perfecto y correcto. Se me empañan las gafas. ¿Las tuyas? ¿Y no llevas? Otra vez, que me las he dejado. Es igual que sí, que no. Es igual que sí. Me acuerdo una vez, unas vacaciones cuando era chaval. Que... Vinimos de la discoteca y claro, y pues a dormir, los amigos. Y de repente, enciendo la luz y veo a un amigo que iba, le llevaba las gafas de bucear puestas. Me dio un susto. Ay, qué tiempos aquellos. Eso ya no vuelve. No. Eso ya no. Ahora vienen otros. Ahora vienen otros. Lo cual no es malo, ¿eh? No es malo, no es malo. Decía mi padre que miras para atrás ni para coger impulso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eso. Siempre todo lo que venga va a ser bueno. Sí, así es. Mira, mira. Esto está ya... Ya casi lo tenemos. Está a full, ¿eh? Igual lo bajamos un poquito ya del fuego. Venga. Vamos ahí. Bien machacado. Te parece. Polvo, casi. Tanto, ¿eh? Sí, me lo llevaba a mí. Pones bocanchoa, coi. Bocanchoa, caranchoa. Así le llamo el Manu al Julio. Así, sí. Había uno que decían que no se mojaba los pies. Cuando llovía. Lo voy a bocanchoa. Lo voy a bocanchoa y quiero quedar todo. Y a ti no se te mojan los pies, ¿eh? Después se dice, hombre, ahora se te llena la boca. Bueno, esto ya lo tenemos. 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 Lo tenemos aquí. Vente pa' aquí. Voy pa' allá. Topper Harley. Topper Harley. Topper Harley, Topper Harley. No está bien. ¡Uy! ¡Uy! Ni gotitas tirado, ¿eh? ¡Uy! ¡Tirad! Está la cosa pa' tirar. Está la cosa pa' tirar. Bueno. Y le echamos el cardito por encima. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo... Tenemos un poquito más de caldo, ¿verdad? Sí. Podemos echar un poquito más de caldo. Ya está ya. A ver. Y vamos a probar aquí un guiso de... de... de narices. Con vuestro permiso, ¿eh? Bueno. Y tiene solo sabores alcachofa, macho. Yo le he probado, le he probado y... hemos probado en crudo para saber primeramente. Y tiene primeramente un toque dulce, pero... luego es bastante astringente, pero... Pero así cocido... Pero cocido... Está espectacular. Cocido le quitas toda la astringencia, le quitas todo. Está espectacular. Vamos a bajar un poquito. Claro, estos cardos... ¿Dónde se pueden conseguir, claro? Porque... Bueno, esto me lo han traído como... Vaya, eran los únicos que le quedaban ya... Hombre, ya cardo ya no vamos a tener, pero eran los últimos que le quedaban allá y... Sí. Pero para el año que viene... Eso es, para este año ya no, porque ya no es temporada... Para el año que viene como que va a poner yo en la huerta ahí. Pero... Yo creo que lo encontraremos, ¿eh? Lo encontraremos en las tiendas porque la verdad que está... Oye, ¿qué hacemos? ¿Servimos perola o... O servimos plato? Pues sirve un plato... Y la perola ya nos serviremos los demás. Plato bat. Pues este mismo. Al final, con el engordadito que se ha quedado ya la... La salsita, ya... La harina ya no echamos. ¡Olé! ¡España! ¡A un país! ¡España! ¿A qué color son? Eso te lo estaba enseñando. Rojo, verde. ¡Ah, es verde! Es verde. Eso es lo que tiene. A mí se usa amarillo. Es que yo veo España. Yo veo España. Yo también, por todos lados. Vamos a ver. A ver. Vamos a coger una costillita. Ponemos dos, ¿o qué? Pon una. Solo una. Pues... Así, así, muy bien. Muy bien. Así, así, así. Así... 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 Así venía París. París la crua. ¡Oh, qué bonito ese país! Ahora ya por fin sí somos europeos todos, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a coger un cacito también. Y cogemos un poquito de caldo. ¿Con cucharita o qué es caldo? ¿Con cucharita o qué es caldo? Cucharita bat. Te iba a decir mejor la cuchara. Cucharita bat. Tenemos aquí. Esta sopita o este caldito o esta cremita está para beber las cucharadas, ¿eh? Que lo sepas. Sí, la verdad que tiene una pinta espectacular. A ver. Siempre para ti, ¿eh? El mejor bocado para Gaby. Espectacular. Espectacular, espectacular. Venga. Se nos acabó el amor ya. Ya se acabó el amor. De hoy, de este programa, sí. Bueno, ya tenemos aquí la comidita, ¿eh? Ya tenemos a tope. Bueno, ya habéis visto. Plato, no te voy a decir de cuchara, pero sí se le puede denominar de cuchara porque al final es un guiso. Sí. Y primero y segundo, el cardito, la verdura que no falte nunca en vuestra dieta. Y que ha cogido también, ¿eh? El sabor. La ametrita. Sí. Y del cardo, incluso. Oye. Mucha cosa. Bueno. Pues eso, que queréis, amados, cuidaos mucho. Y... Portaros bien. Eso, todo lo que podáis. Y si no os portáis bien, también para bien. Un, dos, tres. Riau, riau. Cardo con costilla de cerdo. Ingredientes. Cardo, harina, almendras, ajo, cebolla, caldo de verduras, costilla de cerdo adobada, soja, aceite, sal, pimienta y vino blanco. Elaboración. Empezamos la elaboración limpiando el cardo dejando todos los tallos tiernos. Lo troceamos y ponemos en agua. Llenamos una cazuela con agua y sal y la ponemos al fuego. Cuando hierva el agua echamos el cardo y lo cocemos hasta alcanzar el punto que nos guste. Dejamos el cardo en el agua de cocción. Ponemos una cazuela amplia con un poco de aceite y echamos la costilla troceada dándole vueltas para que se haga por todos los lados. Picamos cebolla y la echamos con la costilla, removemos para que se haga sin que se pegue y echamos un poco de vino blanco. Seguimos removiendo, añadimos caldo y bajamos el fuego para dejar que se haga una media hora. Hacemos un majado con la almendra, sal y perejil y lo echamos al guiso de costilla. Escurrimos el cardo y lo echamos sobre la costilla. Podemos ponerle un poco más de caldo si la costilla ha quedado seca. Le damos un hervor y emplatamos como veis en la imagen. ¡Y listo para comer! ¡Suscríbete al canal!